Esta iniciativa surge como producto de un proceso muy interesante que se viene desarrollando en esta universidad, que es la reapertura de la carrera de licenciatura en trabajo social, que fue cerrada en tiempos de dictadura. Cerrar y destruir es más fácil que construir. Este es un proceso lento, conflictivo, que lleva muchísima fuerza de todos los estamentos que conforman la universidad. Hay mucho interés en que se consolide este proyecto y como una especie de cierre de un tiempo de trabajo, pero a la vez de apertura de uno nuevo se realiza este encuentro entre estudiantes en el que gratamente he sido invitada, porque bueno, yo soy de Córdoba, yo no soy parte del staff, sino que he funcionado este año como una profesora visitante porque me parece fundamental apoyar un proyecto de renacimiento de algo que de alguna manera fue matado. Entonces, en ese sentido, he venido con la intención de aportar a la constitución de esta necesaria reposición generacional que ha quedado cortada en Río Cuarto. Y sin embargo, bueno, cuando escucho a los estudiantes, el nivel de sus discusiones, el nivel de sus preocupaciones, me vuelvo Córdoba muy contenta porque están en buen camino. ¿Cuáles son los ejes de debate del día de hoy? Mira, lo que se está debatiendo fundamentalmente es qué implica ser hoy estudiante en la Universidad Pública Argentina, digamos, tema que no es menor. Y en segundo lugar, qué implica estar participando de un proceso de reapertura de una carrera que trae unos problemas específicos que a lo mejor otras carreras no tienen. Entonces, esos son los dos ejes que articulan las discusiones y que luego se van a llevar a un plenario.